gente vamos a hacer un DRAWEN 3K a la mitad comprimido vamos a empezar con un inverno a dos dedos en la oreja siempre acuérdense de cortar a contrapelo pueden hacer toque con el pein y vamos con el mano la idea es que no se levante el pelo para que lo puedan cortar ahora con un patillero un dedo arriba de la oreja dejando un espacio de 2 cm más o menos para hacer el DRAWEN y vamos justo hasta la bolsa McToyle antes del cambio del plano con palanca abajo sin alza vamos a hacer un centímetro palanca la mitad por la mitad palanca arriba del todo justo sobre la línea más abajo con la 1 y palanca abajo un centímetro más arriba palanca la mitad está la mitad palanca arriba del todo justo sobre la línea más baja y presa 2 con la media y la palanca la mitad salen Vamos a levantar la distancia, salio. La otra parte. y con la basura ahora, casi con la misma basura en la botella ¡Suscríbete!